Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a un nuevo video de Monster Legends Hoy lo que quiero hacer básicamente será continuar un poco en el mapa de aventuras Que como ya verán en el capítulo anterior lo dejamos un poco abandonado Y hoy nos toca pelear contra un jefe de nivel 10 Eléctrico y tipo agua Este es mi mejor, o sea son mis mejores monstruos Así que lo usaré directamente le damos a batalla Uy me sacaba a ir del terremoto Algo de vida le sacamos, se podría decir, pues si es que me... ya debilitan todos mis pocas Digueres, setas, tortazo, musgo, 84, inundación Olen enfadado, no, digueres, setas, movimiento especial de Molen Si es que pasa un super cañonera ahí Alguien dijo que estamos jugando a Call of Duty Call of Duty Pestición y poder bajo, mover, boli incandescente, 132, 82, 99 y 82 Vamos con volleys incandescente Que sacamos algo de vida del lámpago Si es que estoy jugando, o sea... Si es que me saco todo eso de vida Con piedra sacamos 100 de vida y... ¿Cómo fue este tan inútil para fallar esos? Ahí sí, yo que confía en ti, tortazo, musgo, 84, 84, 70, 126 Super fuerte, vamos contra el... Vale, pedra, ahora si no falla que es la guerra solamente tiene vida Así que eso ni nudo de él Ahí sí, ¿por qué ahora me fallas, maldito? ¿Cómo quedó el ataque? Me fallé esta vez Muy bien, Icy Sí o sí lo voy a dejar así cuando dice de vida Es la única solución Aguanta, aguanta, aguanta Vale, 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 aguanta Tornado eléctrico Sé que no es muy eficaz, pero le vamos a sacar algo de vida El movimiento especial, Icy Debilítalo 100% débil, ok Pero debilitamos victoria Perdimos a Nusku Nusku Te voy a extrañar Pero todo fue por un bien común Para obtener una victoria A veces hay que sacrificar vidas en el camino Nusku Ahora todos son de nivel mayor que yo, en serio Vamos con un poco de... No 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 sé ni qué le di, pero bueno Vamos a ver qué hay en la más mora disponible Sir Valids WorldCut Tipo Agua No tengo ningún monstruo Tipo Agua Rocknet of Elder No Sé que voy a perder Sí Sé que ya pierdo O sea Son de mayor nivel que yo Y como verán Tu 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 Explosionamos Nos toca un Nuevo monstruo Llamado Boom Boom Colocar La única... El único hábitat Que tenemos Vemos la intro Ok Chiquitito Espejado Espejado Y salvaje Muerto Tu tuve ataque No sé ni qué es ataque Pero bueno Un nuevo monstruo añadido Que también ya tenemos Sí Dime que ya tengo Dime que ya tengo Dime que ya tengo Dime que ya tengo Hábitat Hábitat Tipo agua Hábitat Tipo agua Si tengo Uno Dime que ya tengo Huevo Dime que ya tengo Para poner huevo Comprar 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 Tipo agua Un salión Oh Márchenex Márchenex ¿Dónde estás? Que no coste money Que tengo Día Nuevo Oh Hay nuevos Ah Que es el nuevo Ternus No sé qué Vale Amor ¿Dónde estás? Ahí está Ahí está Ya lo vi Ya lo vi Márchenex Vente Cancello Así que me sacas Todo lo que tengo Money Mierda Y luego Piénsame Me hace comida Oh Pero bueno Que sea Tenemos una nueva Creatura Además Solo Vamos Alimentales Vamos a hacerle fuerte Que nivel Llegamos Llegamos al nivel 6 Creo O 7 Relámpago Bien Nivel 7 Siguiente Evolución De nivel 15 Y también Amor Que te Que Algo Que Tenga Estar Por Edificios Fuego Dime Que Tengo Fuego Poco De Lo Ah La Habita De Agua Mierda Por 2 Vamos Con una Batalla Multijugador Vamos A ver Que hay En el Modo Multijugador Y Para Batallar Que Este Video No Sea Tampoco Tan Corto Que Digamos De De No Jonathan Torres Manda Hacer Buscar Enemigo Otro Rival Por Fuego D Que No Que Alguien Se Igual De Fuerte Que Yo De 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 Tiene Tengo 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 Vamos Tengo Contra Algo Tengo Seguro Me Hace Pupita Mis Enemigos Al Vamos Carga Eléctrica Terremoto Pedra Vamos a por Vamos Nada Vamos a debilitar ya a uno Vale, envenenado, envenenado Vamos a sacar un poco de vida Con la bola incandescente Vale, sé que hemos Está debilitado Aunque tenga escudo de vida Ya está debilitado Porque te vas a quemar Se va a quemar Y a ver, no le saca vida Uy, quemó de grave Sé que al final lo terminó quemando Vamos a debilitarle No me hagas el que quemó a molen Ahí toca a molen ¡Hopre puta! Bien, tortazos desechos Vamos con caída de desechos Sacamos 87 vidas Vamos a debilitarle Pues ya está quemado Que le saque la vida Solamente avance el sello Aguanta Pedra Vale, vamos a dejar bastante tocado a su fire sword De hecho ya está confusa Así que perderá turno a todo lado Y nosotros no podemos ocupar tranquilamente de él Creo que un terremoto había sido más eficaz Pero bueno, no empecé nada a contar Ya lo debilitamos con el ataque molen Y debilitado Ganamos una partida del modo multijugador Sé que el panel tiene 1400 trofeos Está lejos de mis alcances ¿Vale? ¿Qué podemos sacar? ¿Qué hoja más? ¿Qué es eso? Comida que tampoco me viene mal De hecho ya la gasté Estaba con otra nueva criatura Voy a decir Sí, lo nivel 1 Saraku Saraku Por si acaso no es la hermana de Jackie Chan Chistaco del día Perdón Soy tonto, lo sé Vale, debilitamos Bien Vulcan Así que Vulcan, Vulcan, Vulcan Te va a caer una caída de desecho bastante potente Y la bólica indecente Vamos a debilitar a su treasure Voy a empezar Se quemó Saraku Me parece que se quemó unos tus animales Me equivoco Terremoto Ataca los dos Pero no de modificar El ámbago tampoco Descarga eléctrica Se queda así Por lo que así Le tengo que atacar Con todo lo que tengo Para debilitarle Ya que ahí sí Va a aguantar bastante Y molen aguanta Debilitamos por fin Muérete Puta Reputa Reputa 75 Seca el final de su plena Se roba a montarme Hasta que Le queda un golpe Con el ámbago Le saco todo lo que tienes Electrocuta Tijo de puta Debilitado Se encuentra trofeos Si no vamos Algo más de vida Tenemos puntos Por el laberinto Que ya lo mostraré En algún otro vídeo Claro si sigue disponible Vale Subimos Subimos La girenguilla no Vale bien 5000 de oro Que tampoco está nada mal Vale Le cogemos Y nuestro bólo Costará en unos pocos minutos Vale 140 de euro Que lore el laberinto Pues una nueva actualización Que sería este Laberinto Es final Como eran Cuesta 15 Mover a cada monstruo Pero nos van dando cosas Descaldamos Tenemos que luchar ahí Así que no lo moveremos Moveremos a A Fulgen Que lo desbloqueé Casi de 100 A ver que nos da Dame algo bueno Fulgen Dame un huevo Dame un huevo Sé que carga la recompensa Algo bueno 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 1000 de broncello Me hace esa mierda Vale Esto es lo nuevo que está Cuando ve la actualización Y bueno Y bueno chicos Si hay que os ha gustado Este video Dejad un me gusta Y también Suscribirse en el canal Y un abrazo a todos Y nos vemos en la próxima Chao chao